En la cuarta calle de la zona 2 de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, fue apulgado una persona que intentó ingresar a una vivienda. Al lugar se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito, así como los cuerpos de socorro, que le dieron los primeros auxilios, ya que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. En un hecho donde una persona de 19 años dice llamarse Severino Reynos, supuestamente decía un vecino que realmente no conozco, decía él que estaba ahí queriendo, por decirlo de esta manera, saltar lo que es ingresar a un bien inmueble. Pero la realidad es que dicen que no logró su propósito, pero la verdad es que nosotros le decimos que acá hay vecinos de esta cuarta calle, o sea la calle 29, están organizados, pues qué bueno, qué mejor. El individuo logró correr varios metros hasta que fue alcanzado por los vecinos. ¿Por qué te golpearon? No sé, solo por gusto, solo por eso. ¿No estabas haciendo nada? No estaba haciendo nada. ¿De dónde sos? Sí, vine. ¿Cómo te golpearon? Seferino. ¿Qué estabas haciendo? Nada, solo vine aquí a visitar con el Willy allá abajo. Según relataron los vecinos, se han organizado para evitar robo de vehículos, motocicletas, asaltos a transeúntes y el saqueo de negocios y viviendas, por lo que seguirán tomando estas acciones. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias.